Gracias, señoras y señores. Quiero iniciar por agradecer a la revista Foro Jurídico por esta distinción, pero sobre todo por sus contribuciones permanentes a la cultura jurídica de México. Es un honor recibir este reconocimiento y sin duda lo hago con mucha humildad, porque sé que es por esfuerzos importantes que no los he realizado sola, sino con la guía y el acompañamiento de expertos. En particular, aprovecho porque debo de reconocer ampliamente y agradecer a los doctores Moisés Moreno, Samuel González, Elías Huerta y Patricia Olamenti. Ellos hicieron posible que me involucrara en dos temas que considero torales para el fortalecimiento del Estado de Derecho, por el cual estamos todos aquí presentes, contribuyendo y trabajando. Primero, por el nuevo sistema de justicia penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la recién promulgada Ley Nacional de Ejecución Penal. Y debo señalar que nada de esto sería posible sin el profundo compromiso y profesionalismo de mis compañeros senadores por impulsar un marco legal adaptado a la realidad y exigencias de nuestro país. En particular, agradezco al senador Roberto Gil, que hoy también es galadornado y que desde la Comisión de Justicia, como ahora en la mesa directiva, ha tenido a la justicia como una prioridad para México. Con ello también va mi reconocimiento por la confianza que me ha otorgado el coordinador del grupo parlamentario de mi partido, el senador Emilio Gamboa, y por supuesto a dos entrañables compañeras y amigas. A la senadora Angélica de la Peña y a la hoy procuradora Arely Gómez y a nuestros compañeros integrantes de la Comisión de Justicia, todos ellos funcionarios, servidores públicos, comprometidos con la honestidad y sin duda comprometidos con México. Quiero también hacer este reconocimiento porque, como lo expresé al principio, no es un reconocimiento que pueda recibir yo sola. Lo entrego también al equipo de trabajo que desde la Comisión de Gobernación y desde la Oficina 15 del cuarto piso del Senado hace posible que logremos avances importantes en el sistema de justicia penal desde la reforma de 2008 hasta ahora y aún con una tarea por delante. Hoy quiero sin duda también decirles a todos ustedes que tenemos no solamente el reto y el desafío y el cual estamos convocados todos los presentes, es que este nuevo sistema sea socializado en términos sencillos entre toda la sociedad para lograr que lo conozcamos y podamos entender, para realmente poderlo aplicar y lograr el objetivo. Y el objetivo de todos es una justicia equitativa. Muchas gracias. La justicia equitativa. ¡Gracias! 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 La función legislativa no es obra de una sola persona, es el trabajo de muchos, de muchas personas, hombres y mujeres, los legisladores, sus cuerpos técnicos, los asistentes, los asesores, los pasantes, quienes apoyan a los legisladores todos los días en la sublime tarea que tenemos de transformar a nuestro país. Yo recibo este reconocimiento a nombre de mis compañeros legisladores, aquí presente Cristina Díaz, Raúl Cervantes, entre otros, senador Orihuela, porque sin lugar a dudas estas dos legislaturas, las que nos ha tocado presenciar, ser protagonistas, son las legislaturas en las que hemos logrado la mayor transformación de México, conocida en la época moderna. Lo hemos hecho desde la pluralidad política, lo hemos hecho desde la responsabilidad política, lo hemos hecho desde el sentido de bien, desde el sentido y el propósito de cambiar nuestra realidad, de hacer nuestra pequeña contribución generacional para que México cambie y cambie profundamente. Hace unos días recordaba una vieja frase de un panista al que yo aprecié mucho, y ese panista decía que en la función legislativa, a diferencia de otras funciones creadoras del derecho, no tan sublime como la impartición de justicia que puede resolver un caso concreto y puede reparar una injusticia, no tan sublime como la defensa de los derechos humanos, no tan importante y tan tangible como la posibilidad de cambiarle la vida con un parque público, con una carretera, con un programa social desde la administración pública, pero que en la función legislativa se sintetizaban dos de las actividades civilizatorias más importantes, más relevantes de la humanidad, el derecho y la política. El derecho cuya misión esencial es la justicia, y decía ese viejo panista que la justicia no es otra cosa que un sentido común, el más común de los sentidos, el sentido más primario, la que nos hace sentirnos próximos al de al lado, próximos a la gente, nos hace reconocer en los rostros de alguien más algo que nos genera un propósito. Y que al mismo tiempo la política era absolutamente indisoluble del derecho y de la justicia, porque no era otra cosa que el propósito de una comunidad de vivir con sentido común y con sentido de justicia. Gracias a todos por este reconocimiento, gracias a mi amigo doctor Huerta, gracias a todos por esta inmerecida distinción. Muchísimas gracias. Muchas felicidades al senador Roberto Gil Suárez. Gracias.